Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Aquí seguimos con Kawa, la nutria tan grande y jugando Mi nombre es John Quases y hoy por fin por fin vamos a empezar con el tema de las texturas Muy bien, para esto, antes de empezar les tengo que explicar cómo funciona esto Voy a ir aquí a esta pestaña de Shading, esto ya lo hemos visto un poquito por encima Tengo que explicarles realmente qué son las texturas y cómo lo vamos a trabajar Al contrario del curso anterior que yo había subido a YouTube Había trabajado primero texturas y materiales aparte, esta vez las voy a trabajar al tiempo Las texturas, como ya saben, son unas imágenes en 2D que se proyectan sobre el personaje Estas texturas suelen ser JPGs, PNGs, algunas veces pueden utilizarse Photoshop u otros tipos de formatos Pero las texturas no servirían nada si no tenemos un shader Aquí tenemos este shader que es muy sencillito Que realmente lo que está haciendo es interpretar el color que tiene la textura Para procesarla a través de la luz y otros tipos de información Como el reflejo, el relieve y otras cositas Que van a hacer que el material se vea bien Voy a eliminar este material y voy a crearle un nuevo material Aquí principalmente vamos a utilizar este nodo de acá Que se llama PrincipalBSDF Vamos a utilizar algunos de los valores que están aquí Como por ejemplo este Metallic para algunos valores Este Roughness para crear unos reflejos Por supuesto el color, la base del color Y este Normal Bueno, y ahí vamos a ver si necesitamos algunos que otros Los voy a ir explicando mientras trabajamos Vamos a cambiarle de nombre a este material Se va a llamar Material Eka One Base Y vamos a ponerle aquí como siempre Un Fake User para que no se vaya a borrar Si no lo estamos usando Y vamos a crear texturas Pero antes vamos a oprimir aquí Vamos a ir a edición A preferencias Vamos a ir aquí donde dice Addons Y vamos a buscar un addon que se llama Node Wrangler Y lo vamos a activar Este addon ya viene preinstalado en Blender Solo tienen que activarlo Y ya sale Es un nodo que va a servir mucho Porque nos va a permitir Crear funciones rápidas para ver como quedan los materiales Normalmente cuando trabajamos materiales necesitamos luz Pero aquí cuando estamos en este modo de visualización De Viewport Shading Ya tenemos una luz global Que es esta imagen HDRI ¿Cierto? Que es realmente una imagen ecu-rectangular Que está ahí para mostrarnos un reflejo en el mundo Podemos cambiarla si queremos ¿Qué tal si usamos este ambiente de acá? Si no queremos distraernos por como se ve el fondo Podemos venir por acá Ay, no me tiras Por aquí en esta opción Donde dice Film Y le podemos dar transparente Ah, no se ve Se sigue viendo Bueno Entonces podemos darle por aquí Y decirle más bien Lure Para que no distraiga tanto Este Film transparente solo funciona cuando es Cuando se va a renderizar Pero bueno, no sirve así También si queremos podemos utilizar otra Probablemente yo esté navegando entre esta de acá Y esta de aquí Y también antes de empezar a agregar imágenes Y trabajar con colores Vamos a ir aquí a las opciones del render Vamos aquí Aquí donde dice Color Management Y aquí donde dice View Transformation Lo vamos a cambiar a Standard Para que los colores sean más Concuerden más con lo que estamos trabajando aquí abajo Aquí abajo en los Shaders Listo Voy a ir aquí y mejor a este modo de Texture Paint Para tener este espacio un poco mejor Voy a dividir esta zona en dos Voy a eliminar esto aquí Para ver más claramente los Vs que tenemos Y esta parte de aquí abajo Lo voy a dedicar a hacer un Note Editor ¿Dónde está? Ay, ¿dónde estás? Texture No, esto no Un Shader Editor, perdón Esto normalmente cambia mucho Listo Entonces aquí tenemos nuestro material Y aquí al estar en el modo de Texture Paint Se nos devolvió al Viewport Shading Al sólido Vamos a cambiarlo aquí a Material Y aquí No mentiras, dejémoslo como estaba aquí Listo Este es el Viewport Shading Bueno, esto se veía rosado Cuando se veía así rosado Este color magenta Es porque el material No encuentra las texturas Si ven alguna vez Un objeto con este color rosado Es porque se perdió las texturas Esto como aquí no tenemos ninguna textura Pues se veía así Vale, muy bien Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a este material Que se llama Material Kawa Base Vamos a crearle unos nodos Que vamos a utilizar en todos los materiales Simplemente oprimimos Shift A Y buscamos aquí Texturas Vamos a buscar Image Texture Y vamos a abrir Listo Yo por aquí ya tengo los Bakes Voy a utilizar Este De aquí El Bent Normal Que había utilizado anteriormente Si conectamos este color Aquí a la base del color Ya vamos a ver aquí una información Pero no necesitamos toda esta información ¿Cómo funciona el Bent Normal? Bueno, el Bent Normal Es una especie de ¿Cómo se diría? Como de compilación de la información Que tiene este modelado De un lado a otro del objeto ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos separar los colores Que tiene este mapa normal Vamos a buscar un nodo Que se llama Separar RGB Aquí vemos Este es el color R Este sería el color verde El R es el rojo El G es el verde Y el azul Es Este de acá Si se dan cuenta Lo que estamos manejando Es simplemente un degradado Un degradado que va De arriba a abajo De izquierda a derecha O de adelante hacia atrás El verde Es el que quiero utilizar Porque es el que va De arriba a abajo ¿Sí? Fíjense que aquí me simula Una especie de iluminación Es una iluminación Muy muy sencillita Es muy bonita Pero funciona bastante bien ¿No? Y esta de aquí Me va a generar Una textura bastante fácil ¿Sí? Fíjense que este Sigue siendo el objeto Que no tiene ningún modificador Fíjense Solo Pero ya se ve Con una textura Rachos Material progreso Vamos a utilizar este Y también Vamos a utilizar Nuestro mapa A ver Image texture Muy bien Vamos a Voy a agrandar aquí Para que lo veamos Más claramente Voy a utilizar aquí Otra vez Voy a utilizar Este mapa de normal No el vent normal Sino el normal normal Y este mapa de aquí Lo tenemos que conectar A esta información de acá Al normal Sin embargo Aquí ustedes se dan cuenta De que aquí hay un nodo Es una salida amarilla Las salidas amarillas Deberían conectar Con las entradas amarillas Pero esta entrada de aquí Es azul Esto de aquí va a quedar raro No va a funcionar Porque este nodo No sabe cómo interpretar Estos pixeles de acá Necesitamos un nodo especial Que se llama normal map Aquí lo tenemos Aquí este color Va a conectar con este color Y este normal Y este normal Con este normal Miremos cómo se ve Ahí se ve Estamos viendo aquí Unas cosas muy extrañas Y es porque Este mapa de texturas Que tenemos aquí Tenemos que darle Otra información Distinta Y es que no es Una imagen de color Lo que nos importa Ahí no es el color Sino los valores Establecidos por el mapa De RGB Que tenemos ahí Entonces Aquí lo que tenemos que decirle Es en color space Non color Y esto va a hacer Que ya se vea El reflejo Perdón El relieve Que nos había Que habíamos hecho En bake De la textura Cierto Del modelado Que habíamos hecho En multiresolution A ver Fíjense que incluso Si yo le quito aquí Este valor Este viscolor Ahí se alcanza a ver El relieve Y si yo le fuera A subir este valor Esta fuerza Se vería Un poco más contrastado Tenemos que dejar Este valor Siempre en uno Esa es la regla Si no se va a ver Muy extraño Y volvamos a conectar Acá Muy bien Listo Esto es lo que necesitamos Y vamos a agregar Otro material extra Otra textura extra Perdón Voy a hacer clic acá Y voy a buscar El ambient occlusion Que es este de aquí K-W-A-B-A-O A-O es de Ambient Occlusion Y Si bueno Si yo primo Control Shift Y hago clic Sobre la textura O sobre el nodo Mejor dicho Este nodo Se va a conectar A este nodo Que está aquí Que se llama Viewer Y este viewer Nos va a dejar ver Que es lo que tiene Este nodo Si hago Control Shift Y clic aquí Sobre este Ahí se va a ver Si hubiera hecho Control Shift Clic sobre este Se iba a ver este Es una manera muy rápida De previsualizar Que es lo que hace Cada nodo Y este Ambient Occlusion Lo que estamos viendo Es precisamente Es la Oclusión ambiental Esta oclusión ambiental Funciona Como decirlo Es como que hay Una luz Y un ambiente Que se proyecta Y genera unas sombras Sobre nuestro modelado Si por ejemplo Aquí las axilas Se ven más oscuritas De hecho aquí Estoy viendo Que hay un error En la textura Bueno Esto lo podemos Arreglar fácilmente Editándola Y Es más Que tal Si la editamos Ya mismo Ay Un momento Texture Paint Ah estoy aplicando Una máscara Perdón No quería usar eso Tengo que devolver No tanto Me olvidé mucho Listo Esta de aquí Esta de aquí Es la máscara Si yo oprimo Control Y click Puedo Puedo Seleccionar Una zona Sobre la cual Voy a duplicar Es decir Clonar Por aquí Por aquí Voy a sacarle Esta opción Aquí en el eje X Y voy a pintar Suavemente Por acá Listo Eso es lo que Y clic Se va a ir Mostrándome La primera salida Si yo le vuelvo A hacer clic Me va a mostrar La segunda Y la tercera Listo Lo que quiero Es combinar Esta imagen De acá Con esta de acá Para darle un mayor Contraste Para eso Vamos a utilizar Este nodo De MixRGB O también Puedo seleccionar Estos dos Y oprimir Control 0 Y me genera El mismo nodo Ahora Tengo que Desplegarlo Haciendo clic En este botón Y aquí Donde dice Factor El factor Es que tanto Se mezcla Uno y el otro Yo no quiero Que se mezclen Así nomás Quiero que tengan Más bien Una opción De Multiply Multiply Lo que hace Es que combina Pero no es este Es este Lo que hace Es que combina Los valores Las dos imágenes Pero omite Los valores blancos Entonces es como Si el blanco Fuera transparente Entonces aquí En el factor Le voy a dar Uno Listo Y ahora si Este sería El material Que vamos a trabajar Ah pero este Tiene que ir Conectado acá Listo Sobre esto De aquí Es el que vamos A ir trabajando Muy bien Para darle Un color Bueno Antes de continuar Busquemos aquí Nuestro referente Uff no lo veo Aquí Este es el referente Aquí donde dice View Voy a quitarle Un momento Este Display Texture maps Para ver El color base Aquí vemos Que tiene como Un color medio Naranja Medio café Vamos a omitir Este pelaje Aquí del pecho Y de aquí Va por aquí En la colita Solo me voy a centrar En el pelaje de arriba Y también vamos a omitir La nariz Vamos a crear Simplemente Un color base Para esto Vamos a utilizar Un mapa Perdón Un converter Este que se llama Aquí Color ramp Y lo vamos a conectar Aquí Este color ramp Lo que va a hacer Es que nos va a permitir Trabajar El color que tenemos En todo el modelado Uy aquí estoy viendo Que hay otro error En la textura De donde será Ese error Uy estoy viendo Que es de acá Bueno Vamos a arreglarlo Rápidamente Ya sabemos como Aquí un falloff Escogemos un falloff Sencillito Y en la fuerza Así con el mouse Vamos a Simularlo Rápidamente Listo De nuevo Es un detalle Muy pequeñito Por eso lo estoy haciendo Así De lo contrario No lo hubiera hecho Así Y aquí Al parecer Si está muy bien Listo Continuemos Ah perdón Como les decía Vamos a Ya Este es el material Que me va a servir De base Para todo Entonces listo Voy a duplicar Aquí con este botón El material Y este material Se va a llamar Simplemente Kawa Cuerpo Kawa Body Y en este Kawa Body Vamos a darle Un color Específico Al cuerpo Uff Por aquí Se nos perdió La imagen Cada vez que Trabajemos Una textura Se va a perder Entonces le voy a hacer Click aquí En este Chinchecito Para que no se pierda Y listo Voy a Editando los colores De este color ramp Voy a poder editar Los colores De la textura Si Fíjense Que es lo único Que está conectando Aquí a la base Del color Entonces Si yo cogiera Este negro Y lo hiciera Más claro Se vería Más claro Cierto Las partes negras Ahora Ahora yo no quiero Que solo Se veamos claro Yo quiero Que tenga una Información De color Entonces vamos A darle Que tal si Cogemos El gotero Y con este Gotero Cogemos Una zona Bien oscura De nuestro Personaje Esta de acá Y aquí En la parte Clara Vamos a hacer Lo mismo Vamos a hacer Click Y cogemos Una parte Bien clara También Perfecto Y si hacemos Click en este Más que está Acá Podemos crear Un nuevo Nodo Y vamos a darle Un color Medio Que sea Puede ser Este café De acá Listo Esta es la textura De nuestro personaje Vamos a cambiar Aquí esta manera Del color ramp Que tal si le damos Este Is O este Vispline A ver Estaba en línea Vispline es como Más Suavizado Este me gusta Mucho más Ay miren Los detalles De la nariz Que bonito Se ve Listo Y podemos jugar Aún más Con estos valores Que tal Que no tenga Tantos brillos O que tenga Más Más bien Eso Algo así Y aquí En esta parte Oscura Vamos a hacerlo Menos oscuro Voy a crear Otro color más Y que tenga Este mismo color De acá Este lo voy a hacer Un poquitín Más claro Por ahí Y hagamos este claro Más claro Vamos a subirle La saturación Vamos a subirle El valor Vamos a bajarle La saturación Por ahí Esto se ve Mucho mejor Y entre más Claro sea un color Más debería Tender Hacia el rojo Entonces lo voy a correr Un poquito Hacia el rojo Solo un poquito Del mismo modo Entre más oscuro Es un color Debería tender Más Hacia el azul Debería Como por acá No tanto Solo un poco No quiero que sea Por ahí Voy a hacerlo Más oscuro Y ese sí Más saturado Perfecto Muy bien Genial ¿Qué más podemos hacerle? Vamos a hacer este Un poquitín Más claro Saturado Y este Un poquitín Mucho más claro Y más saturado Genial Listo Perfecto Ahora Algo que quiero Trabajar Es estos reflejos Que tenemos acá Estos reflejos Están muy Regulares A través De todo el personaje Y yo no quiero Que eso se vea así Se va a ver Muy Se ve muy plasticudo ¿No? Se ve como si esto Fuera de plástico Realmente lo que necesito Es trabajar Es que Refleje En las partes Que tienen como Estos relieves Más salidos Y estas partes Donde está oscuro Se llama No refleje nada Entonces para esto Vamos a utilizar Otro textura Vamos a buscar Texture Image Texture Es más Vamos a utilizar Dos texturas Distantes Muy bien A ver Ya andemos aquí Para que se vea mejor Primero vamos a buscar Nuestra textura Que se llama Ambient Occlusion Es esta que está acá Lo que yo quiero es que A ver Cómo funciona Pues probemos Cómo funciona Si yo conecto Este aquí Al Roughness ¿Sí? Imagínense Que esto que está aquí Es un valor Que va de blanco A negro ¿Cierto? Y el blanco Va a ser un valor De 1 Y el negro Va a ser un valor De 0 Al funcionar De esta manera Lo que estoy aquí Controlando Es este valor Que va de 0 A 1 también Conectemos Esto acá Es más Conectemos Este color Aquí Al Roughness Y ahí estamos viendo Fíjense Aquí en la oreja Se nota mucho Cómo funciona esto Ahora Yo no quiero Que se vea así Tenemos que invertir Los colores De hecho Antes de continuar ¿Qué tal si le ponemos Aquí un modificador De Subdivision Surface Para que se vea Un poco más suavizado Y más bonito Eso Fíjense Aquí Aquí se nota mucho más ¿Sí? Esta parte En la textura Que veo que tenemos Que arreglar Aquí está muy negro ¿No? Y aquí realmente Este negro No debería reflejar Al contrario Ahí debería estar Más oscuro Todo lo que sea Negro en la textura Es donde más Va a reflejar Y todo lo que sea Blanco Es donde va a ser Más neutro Fíjense aquí En las fosas Masales Se nota mucho ¿Sí? Las fosas masales Serán más oscuras Entonces yo no quiero eso Yo lo que quiero Es venir aquí Utilizar este color Ramp Y aquí en este color Ramp Vamos a invertir Estos colores El negro Va a ir por acá El blanco Va a ir a este lado Esto es realmente Lo que queremos ¿Listo? Me pareciera que Nuestra nutria Está muy mojada ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Es bajarle Este valor Este negro Vamos a hacerlo Más oscurito Le mueve un valor así Y este blanco No lo hagamos Tampoco tan opaco Vamos a darle Un poquito De reflejo Solo un poco Genial Ya se ve Mucho mejor Miremos Antes Como se veía Antes estaba Sin esto Claro Mejoró Bastante Ahí lo vemos Nosotros podemos Seleccionar Nodos Ay Un momento Si los seleccionamos Y oprimimos La tecla M Se mutean Veamos Como está El cambio Cambio Bastante La manera En la que refleja Esto podría Aún Hacerse Más 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 Clarito Todavía se ve Muy mojado Pero listo Este me gusta Mucho Y bueno Ahora Tampoco quiero Un reflejo Tan constante ¿Cierto? Un reflejo Así de Constante Se sigue Viendo Muy 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 Irregular ¿Qué es Lo que quiero Ahora? Lo que quiero Es utilizar Otro tipo De textura Que me genere Un reflejo Más irregular Para eso Bueno Como vemos Esto aquí Un poco Mejor Corremos Esto aquí El color Esto Esto de aquí Es la información De color Listo Esto de aquí Va a ser La información Del roughness Del reflejo Y estos Los normales Vamos a utilizar Otra textura Que se llama Texture Noise Texture Es una textura De ruido Ahí estamos Viendo el ruido Ahora Para esto Vamos a necesitar Unas coordenadas Especiales De la manera De la manera De la manera Como funciona Esto Vamos a Bajarle Aquí La escala Bueno Aquí no se Nota mucho Pero es Probable Que nos Queden Unos cortes Irregulares Entonces Entonces Para evitar Eso Vamos a Seleccionar La textura Y vamos A oprimir Control T Cuando Primimos Control T Aquí Se nos Generan Estas Coordinadas De textura Y este Mapeo Vamos a Cambiar Aquí Las Coordinadas De Generado A Objeto Cuando Hacemos Esto Las Texturas Se proyectan Tal cual Sobre el Objeto Y no Teniendo en Cuenta Ni los V Ni nada De esto Fíjense Que si yo Conectara Esto Mismo Aquí Al color Veamos Cómo Se ve El color Este Acá Y lo Conecto Acá Fíjense Cómo Se vería Se ve A través Del objeto No Queremos Eso Aquí Tenemos Esto Listo Llegamos Acá Noise Texture Listo Entonces Sobre Esta textura Simplemente Voy a Generar Un Ruido Un Ruido Aleatorio Que Va A Funcionar Como El Diabón De Cómo Decirlo El Esa Aliotoridad Que va A tener La textura Del reflejo A ver Bajémosle Aquí El tamaño Por ahí El detalle Están Dos Subamos En Dos La dureza Es Qué Tan Intenso Es Por ahí Está Bien La Escala Bueno Podemos ir Probando Es más Qué tal Si en lugar De conectarlo Directamente Al viewer Este lo Conecto Al roughness Para que Veamos Cómo Se está Aplicando Ahí se Ahí Listo La escala Más Grande No Prefiero Verlo así Y la distorsión No Sin distorsión Cero De distorsión Y si queremos Podemos ponerle Un color ramp A esta textura Color ramp Converter Color ramp Y para hacer Un contraste Más fuerte O incluso Si queremos También para Invertirlo Esto me gusta Que tenga Algunos puntos Donde se ve Más Reflectivo Y otros Donde no Se ve Como Un poquito Más sucio Pero se ve Chévere Y Vémoslo ahí A ver Qué pasa Si sube Este negro Vémoslo ahí Con unos Pequeños Puntos Que resaltan Un poquito Más Por ahí Y ahora Lo que necesitamos Es combinar Esta de acá Con Este que está Este que está Aquí Para eso Ya sabemos Que vamos a utilizar Vamos a utilizar Este nodo De multiply Aquí se van a sumar Ambas texturas Y listo Bueno Aquí podemos bajarle Un poquito Ve por qué se ve así Bueno Miremos Cómo quedó Esto Que tal si le ponemos Mix Bueno no En Mix No En Add Add Hasta acá Dejémoslo en Mix A ver Y mezclamos Estos dos valores Que multiply Siento que ya refleja Mucho Entonces Más bien Si multiply Dejémoslo así Y que el valor De arriba Sea El que tenemos acá Este lo voy a hacer Más claro Está reflejando mucho Listo Y aquí Ya podemos Ir Agregándole Un poquito Esto Y como estar Ya se ve tan reflectivo No quiero que sea tan reflectivo Si le voy a bajar Un poco Este valor negro Este no está haciendo Nada realmente Entonces vamos a bajarle Un poco Este valor blanco Tampoco está haciendo Mucho Esto Algo así Mejor Perfecto Listo Ahí quedó La textura base De nuestra nutria Se ve muy bonita Realmente Me gusta mucho Por donde va Vamos a crearle Ahora Otra variación De color Listo Aquí tenemos Esta zona de acá Para esta zona Lo que voy a hacer Es simplemente Duplicar Este nuevo de acá Listo Y vamos a conectar Este color Que teníamos Desde aquí Acá Y perfecto Ah tan bonito Que se ve Listo Entonces ya Aquí con esta textura Con este nuevo Color Ramp Lo que voy a hacer Ahora es marcar Estas zonas Que están aquí Esta parte Esta parte del palaje Que es más clara Y para eso Voy a utilizar Aquí Este color Ramp Y aquí Vamos a cambiar Este color Por el color más oscuro De acá Ahí se seleccionó Este Vamos Tiene que ser Este de acá Ahora sí El color más oscuro Que es este Este de aquí Vamos a seleccionar El color más claro Que es como un blanco Y aquí Este sería un color medio Prácticamente este de acá Y este de aquí Sería este color Que está aquí Listo Y vamos a ver Cómo se ve Este material Listo Ahora Yo estoy utilizando Este B-Spline Pero si ustedes quieren Pueden utilizar Por ejemplo Este constante Y les daría Un acabado Mucho más ¿Cómo decirlo? Mucho más Caricaturesco Unos colores planos Que puede llegar A ser interesante Yo no lo voy a hacer así No quiero trabajarlo así Voy a seguir trabajando Aquí en B-Spline Y le voy a dar Los colores A ver Esto debería Mantenerse oscurito Por aquí Esta parte acá Está más brillante Y las partes Blancuzcas Por aquí Pronto un poco más Listo Aquí Ustedes estarán diciendo Se está perdiendo Mucha información De color Realmente sí Pero realmente Como aquí No va a ir Esta parte Clara Entonces realmente No importa Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer Una máscara Que controle Por donde se va a ver Esta zona de aquí Por donde se va a ver Esta parte Clara Del pelaje Y por donde se va a ver Esta parte Más oscura Del pelaje De hecho Esto Porque está tan rojo Está todo rojizo Vamos a hacerlo Un poco más Tirando hacia el amarillo Ah pero es con el hue Y lo mismo a este Hacia el amarillo Y este también Eso Listo Entonces ¿Cómo controlamos? ¿Cómo se ve De aquí Hasta allá? Bueno Realmente es muy fácil Necesitamos Una textura Que nos controle Cómo se va a mezclar Estos dos colores Para eso Necesitamos Una máscara Necesitamos mezclarlos Aquí le digo Mix Color MixRGB Y vamos a mezclar Estos dos O bueno Como les expliqué antes Coge los dos Y oprimo Control 0 Y me los mezclo Solo que esta vez Tenemos que controlar Este factor Así como controlamos Ahorita El reflejo De nuestro personaje Tenemos que controlarlo De la misma manera Utilizando valores Blancos Y negro Para eso Vamos a hacer Una textura De Una textura De blanco Y negro Si alguno de ustedes Ha trabajado en Photoshop Las máscaras Funcionan exactamente Igual que en Photoshop Listo Voy a crear aquí Una textura Luego Image Texture Listo Necesito una textura Grande Vamos a trabajar Una textura De 4.096 Pixeles Por 4.096 Se va a llamar T De textura Kawa Body Mask Ok Y vamos a conectarlo Nos debe haber que ir a una máscara Completamente negra Listo Eso es lo que quería Y sobre esta máscara negra Voy a darle Un color Listo Aquí entonces Voy a pasar a Texture Paint Y les voy a explicar Cómo funciona rápidamente Texture Paint Realmente aquí Tenemos varias herramientas La que más vamos a utilizar Son esta de aquí Texture Draw Esto Como su nombre lo dice Es pintar textura Y los pinceles Funcionan muy muy similar A los pinceles Que trabajamos En la opción De En los pinceles De esculpir Cierto Con F Cambiamos el tamaño Tenemos aquí La opción De ponerle texturas El tipo de trazo El Falloff Que tan duro Que tan simple Es el color Todo eso Lo podemos controlar Desde aquí Y listo Bueno entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pintarlo Bueno que este pincel Es para pintar Este de aquí Es el pincel De soften Que es para suavizar Aquí no se va a notar mucho Pero si el Falloff Hubiese sido Así Súper duro Cierto Mucho más definido Y utilizo este pincel De soften Lo que hace Es suavizar Como difuminar Un poco Estos píxeles Listo Listo Este de aquí Es el Smear Creo que se llama Sí Y lo que hace Es un barrio Como si yo le pasara Ahí con el dedo A la pintura Listo Creo que va a borrar Esta textura Porque está muy grande Muy muy grande De hecho Entonces voy a eliminarla Vamos a grabar Antes de continuar Creemos aquí otra vez Shift Texture Image Texture Otra vez A ver Creemos aquí una nueva textura Se va a llamar T Mask Esta vez 1024 1024 Por que las cojo Este tamaño Porque va a ser Más fácil pintarla Al ser tan grande Veo que el programa Se estaba colgando Un poquito Y lo que puedo hacer Para que se pueda Para que se vea bien Más adelante Es simplemente Agrandarle el tamaño De Photoshop Photoshop Como igual Esto va a tener Una especie De desenfoque Eso lo puedo arreglar Fácilmente En Photoshop Listo Voy a controlar Aquí Y conectemos esto Listo Entonces Seguimos trabajando Acá Y no me está Pintando ¿Por qué no me está Pintando? Tengo que asegurarme De que esté pintando La textura que es Con mi pincel Que es A ver Texture Paint Listo No estaba pintando Porque no tenía Seleccionado El objeto Tengo que seleccionarlo Listo Y vamos acá En este pincel Que es para hacer Este tipo De trazos Aquí voy a dejar Activada La simetría En el eje X Este tampón De clonar Ya vimos Como funcionaba Este fill Es para hacer Un relleno rápido Aquí Cambiemos esto A Ay No se ve aquí Mi máscara Así Aquí está Listo Devolvamos Ahí está Todo lo que yo pinte Acá Se va a ver Reflejado También aquí En la textura Para que lo tengamos En cuenta Y bueno Y este último Es generar máscaras Esto no lo vamos a ver Hay rayos ¿Por qué no me estás dejando? Listo Bueno Entonces lo que quiero hacer Es generar Muy bien Pongamos Aquí abajito Image Editor Y Quitémosle Aquí Carguemos La nutria Aquí en View Quitémosle Este Display Textures Maps Y hagámosle Clic en el candadito En el chinche Para que no se cambie La textura Listo Entonces ahora Aquí lo que voy a hacer Es pintar Con blanco Démosle aquí El falloff Este falloff Sencillito Vamos a pintar Con blanco Esta zona de acá La zona Por donde Debería Ir el color Claro De nuestra nutria Listo Así Sin ningún Miedo Vale No importa Si nos queda Del todo bien Es más Esto lo podíamos Pintar Y ver en tiempo Real Que es lo que Está pasando Conectemos Aquí Todo de nuevo A ver Conectemos Este color Aquí A este factor Y pasemos A este modo De visualización Como las texturas Son tan grandes No es muy recomendable Hacerlo Aquí tendríamos Que O invertir La máscara O invertir Estos dos colores Más fácil Inventir Los colores Y listo Fíjense Lo fácil Y sencillo Que es Controlar Esto Listo Tenemos que Ponerle El color Por donde Tiene que ir Es de las cosas Más Sencillas Que hay Hacer Este tipo De pelaje Voy a activar Aquí la armadura Un poquito Para ver Hasta que parte Debería ir Casi Casi que Hasta la barriga Listo Ahora Supongamos Que queremos Corregir Aquí Algún pedacito Es que este pelito Yo quería Que fuera Café Y este Se puede arreglar Fácilmente Aquí tenemos Dos colores Blanco y negro Este lo podemos Cambiar Si queremos Pero no queremos Simplemente queremos Intercalar Uno y otro Con la tecla X lo hacemos Entonces aquí Puedo yo Ah no Yo quiero que Este pelo De aquí Sea negro Perfecto Sea Perdón Sea más oscuro Y este de aquí También Y es más fácil Controlar Y se va a ver Más ordenado Si lo pintamos Así ¿Cierto? Es una manera De hacerlo ¿No? Ahora ustedes verán De qué manera Lo pueden hacer También si oprimen X Perdón Si oprimen Control Mientras pintan Van a oprimir Con el color contrario Es decir Aquí estoy trabajando En el negro Pero si oprimo Control Voy a pintar Con el color blanco Listo Opa Bueno Esto lo voy a hacer En un timelapse Ya que va a tomar Un poquito de tiempo Pero fíjense Lo sencillo que es Listo Cómo controlar De un color De un lado a otro Fácilmente Bueno Vamos a hacerlo En timelapse Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Gracias por ver el video. 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 Sí, aquí abajo en la cola no se está viendo nada porque está muy oscurito. Y ya que estamos entonces vamos a darle... Vamos a guardar esta textura. Ahora, presten mucha atención en este paso ya que las texturas que yo pinte en Blender no se van a guardar. Si todo lo que yo haga aquí pintando no se va a guardar cuando lo exporte, ¿sí? Una cosa es guardar el archivo de Blender y otra cosa es guardar la textura. Para guardar la textura para guardar la textura. Lo guardar, listo, 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 listo. Y ya está. Y ya está. Si yo voy a abrir este archivo, listo, 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 listo desde acá se tiene que hacer solo que cuando hacemos eso Blender si nos va a decir, hey hay un cambio en la textura que no se hizo voy aquí a ir a abrir Photoshop rápidamente porque ahora lo que quiero hacer es un ajuste en esa máscara que acabamos de hacer como les dije yo la pinté en una resolución pequeñita la resolución fue de 1024x1024 pero lo que quiero hacer es ahora pasarla al tamaño grande, al tamaño de 4096x4096 la ventaja de hacer esto así es que cuando yo lo haga y los cambios que yo haga dentro de Photoshop se van a ajustar automáticamente aquí en Blender solamente tenemos que recargarlo, eso nos va a ahorrar mucho trabajo esto ya está abierto agable archivo abrir ah están viendo cosas inéditas esto donde está esto está aquí en Kawa concept Kawa Bakes Temazka listo la abrimos aquí en imagen le digo aquí tamaño de imagen 4096x ok hacemos bien grande y que tal si aquí le damos un pequeño desenfoque desenfoque gaussiano así solo un poquitico como para que no queden tan marcadas esas partes que se pintaron digamos le doy ok y guardemos ya quedó guardado vuelvo aquí a Photoshop perdón vuelvo aquí a Blender y aquí en Image le digo Reload y se habrá cargado automáticamente y para que no se vea así tampoco tan tan parejo que tal si bueno yo quería darle como un contraste más grande un desenfoque el problema del desenfoque hacerlo así es que va a desenfocar también estas zonas de acá y no quiero eso entonces más bien vamos a darle una variación utilizando la aleatoriedad que nos da la máscara de la textura de ruido entonces vamos a crear una textura de ruido igual que cuando hicimos con el roughness aquí digamos el Nice Texture y este va a ir acá listo vamos a control espacio vamos a darle control T para verlo acuérdense que aquí va el objeto al vector y acomodemos esto mejorcito o sea esto es la máscara esto es el color esto es el roughness y estos son los normales intenten en la medida de lo posible ser lo más ordenados para entenderse si quieren pueden oprimir control G no apertan no con control G lo que hice fue hacer un grupo uy esto está muy lento what se me perdió bueno no importa más bien podemos hacer es crear un frame cuando cuando ustedes meten un objeto a ese frame no se ve casi nada podemos cambiar el color eso y label entonces aquí le ponemos máscara y ahí queda con el nombre máscara super bien cambiamosle el color a otra cosa listo entonces me tocó volver a repetir texture noise texture no es texture este lo meto acá queda dentro de la máscara y aquí oprimo control T no no qué pasó qué raro me creo esto aquí abajo tenía que haberlo creado por acá uy agrandemos esto porque no se está viendo nada supongo listo entonces aquí va el objeto aquí control shift espacio y listo y aquí modifiquemos la textura algo así el ruido el detalle algo así la dureza sea bien duro listo por ahí listo desde aquí también podemos ajustarle el tamaño un tamaño de punto uno punto uno punto uno qué tal diez diez uy y diez bueno dejémoslo así realmente no afecta mucho vamos a guardar ya es entonces se está poniendo lento porque ya las texturas son muy grandes por eso quería trabajar las otras texturas pero bueno no importa y aquí le vamos a meter un color ramp otra vez converter color ramp metámoslo aquí y aquí este color ramp vamos a hacer que los negros sean más negros y los blancos sean más blancos y ahora sí utilizamos un color mix mix rgb y vamos a poner el color y este color y ctrl shift acá esto es lo que quiero y démosle un multiply eso y miremos cómo quedó ahora nuestro material esto iría aquí listo esto está mejor aunque se ve muy oscuro vamos a bajarle aquí el color listo vamos a dejarlo así y aquí en la máscara podemos también jugar con otro color ramp converter color ramp y jugar con este valor está muy bien si jugamos con el blanco es que no hay mucho hacia donde ir uy se está trabajando listo muy bien ya casi acabamos el cuerpo de nuestro personaje lo único que le hace falta bueno quiero ver cómo se ve la armadura encima se ve bien bonita siento que la dureza sigue estando muy fuerte bueno ustedes van a ir ajustando esto hasta que tengan el resultado que ustedes quieren listo y ya lo único que nos falta es la naricita para la nariz creo que ya está todo muy claro vamos a ponerle otro material puede ser sobre este o qué tal si para variarlo le hacemos un pequeño ajuste uy listo qué tal si venimos y le creamos otro material distinto solo para probar no creo que sea el resultado que yo quiera pero vamos a probar le decimos aquí cago a body vamos a crearle hacerle clic aquí en este botón para crear un nuevo slot para el material utilizamos el mismo cago a body pero vamos a hacer una dúplica con este y digamosle aquí cago a nariz aquí ya podemos eliminar mucha información todo esto de los colores no lo necesito perdón de la máscara no lo necesito la mezcla de los colores no la necesito tampoco solo necesita uno que va aquí listo y lo demás si lo voy a dejar igual ahora que necesito necesito seleccionar estos vectores que hacen parte de la zona de la nariz a ver digamos que la nariz va a ser esto aunque aquí como dice la retopología no se va a ver bien va a necesitar es una máscara una máscara desde cero igual que dice el cuerpo pero probemos como funciona aquí lo que va a necesitar es en el modo de edición seleccionar esas caritas que seleccioné y con este botón las asigno a este nuevo material listo fíjense como quedó y aquí ya lo único que tendría que hacer es cambiar este color ya necesito que sea más hacia el negro mucho más hacia el negro aquí también tengo que bajarle la saturación y bajarle el valor aquí también bajarle la saturación bajarle el valor aunque se le va a subir la saturación pero lo voy a mandar hacia el color azul este también más oscuro y este reflejo vamos a mandarlo hacia el azul y listo esta opción ahí está la nariz quedó muy oscura aquí comparándolo con el con el concept se ve súper negra la nariz no debería ser así de negra entonces lo que vamos a tener que hacer es crear otras máscaras para esta zona de acá y de hecho esta zona de acá debería también tener un reflejo distinto cierto tiene que ser más brillante entonces tiene que ser así más reflectivo entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a eliminar este material y desde el material base voy a crear simplemente otras máscaras para controlar esto de nuevo entonces bueno lo voy a hacer aquí rápidamente ah no debía haber borrado el material bueno no importa necesitamos de nuevo mezclar más aquí este color mix todo bien lo duplicamos aquí ¿cierto? conectamoslo acá control shift y clic aquí entonces dijimos que va a ser un color casi negro nunca utilicemos totalmente negro ni totalmente blanco cuando aplicamos color porque eso se vería muy irreal listo a ver conectemos este aquí no se ve ahora sí listo entonces dijimos negro casi negro aquí este gris dijimos tirando hacia el azul pero mucho más oscuro mucho menos mucho más desaturado aquí voy a coger este mismo color con el cuenta gotas pero esta vez lo voy a hacer más un poquitín más claro y saturado y este de acá también pero este de acá va a ser mucho más brillante un poquito más saturado y más hacia el cien listo este será el material de la nariz perfecto aunque no otra vez lo estoy haciendo en negro pero necesitaba hacerlo de este color como rosita de la nariz entonces cogemoslo de acá el color más claro va a ser este el color más oscuro va a ser este en el oscuro de acá el color este vamos a cogerlo de acá como rojizo y este color va a ser este rosado perfecto este está mejor aquí tenemos como de los zonas la parte de arriba y la de abajo aunque no creo que le vaya a ser eso y ahora modifiquemos la dureza para la dureza para el roughness a ver como tenemos este roughness necesitamos que sea más duro por acá bueno eso lo vamos a hacer fácilmente con la misma máscara que vamos a aplicar este color entonces aquí este mix combinamos con este de acá este iría aquí pero entonces aquí necesitamos el otra textura image texture otra vez nueva ponemos aquí T mask nose así chiquitica otra vez la color ya pasamos este color aquí al factor listo perfecto y aquí lo que tenemos que hacer es bueno primero que nada invertir los colores y segundo que nada empezar a pintar aquí nuestra textura entonces desde el modo de objeto texture paint no de texture paint vamos a pintar pintamos la nariz asegurémonos de que de que estemos trabajando con el eje X activado y aquí vamos pintando las fases listo con mucha calma recuerden pasar de este modo a este si les quedamos fácil aquí por alguna razón esto no me está pintando miremos donde queda esa nariz esa nariz está acá pero estoy en otra textura text no hay un pixel que no se está pintando y ese pixel es el que no el que me generaba ese ruido listo perfecto aquí podemos limpiar esto pintando negro esta es la razón por la que prefiero trabajar texturas grandes fíjense esto aquí como no me deja trabajar esto se ve súper pixelado súper feo pero bueno y miremos como se ve aquí tenemos que hacer lo que llegue un poquito más hasta acá también un poquito irregular perfecto muy bien listo creo entonces que ya hemos terminado entonces con este tutorial espero que les haya gustado mucho seguramente voy a hacer algunos otros ajustes pero los voy a hacer en otro video aparte como por ejemplo meterle sombras aquí a los ojos a las orejas quise meterle mucho más detalle que se vea mucho más estilizado pero esto es una muy buena base recuerden aquí guardar la imagen ¿cierto? guardar como se llame temas hay me puse otro nombre temas nose textura máscara nariz y listo creo que hemos acabado el resultado está interesante hay algunas cositas que se ven un poco raras aquí esto a ver acá el linear cardinal listo así está vale bueno jueguen con las texturas jueguen con los shaders miren como funciona mejor que les va a gustar más jueguen con los contrastes ay jueguen con los shaders aquí se me olvidó un poquito un último detalle y es que tenemos que también sumarle otro multiply acá aquí y este color también lo conectamos aquí perdón actifactor para generar el reflejo especial que tiene aquí la nariz ahora miremos entre más negro bueno no se ve ningún cambio vale mix ah es que no estoy previsualizando si era multiply 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 a ver multiply y aquí este tiene que ir aquí abajo perfecto y ahora sí aquí modificando este valor vamos a hacer que la nariz sea más o menos brillante aunque lo está haciendo en todo entonces tiene que ser al revés sí ahora sí está muy muy brillante vamos a bajarle aquí este color bueno espero que les haya gustado mucho este video espero en el siguiente video donde vamos a hacer más detalles dependiendo de lo largo que sea probablemente trabajemos por fin los ojitos y listo no siendo más tengan un excelente día nos veremos en la siguiente oportunidad recuerden seguirme en instagram recuerden apoyarme en patreon patreon.com y recuerden seguir a tan grande y jugando en todas sus redes sociales abajo en la descripción del video les dejo todos los links para que lo sigan muy bien hasta luego tengan un excelente día y nos vemos y nos vemos y nos vemos